¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi hijo el amparo, de tu risa debe que es como un candelabro. Ella quita mi vida, todo a todo se lo olvida. Ella quita mi vida, todo a todo se lo olvida. Y locas las montañas, me contarán su amor. La noche que me quiera, es del azul del cielo. Las estrellas rosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso para mi fuerte pelo. No cierran las montañas, creerán que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso para mi fuerte pelo. No cierran las montañas, creerán que eres mi consuelo. Muchas gracias.